Y como veis gente, he decidido echar otra partida más La última, por así decirlo El cofre, vale, ya el cofre ya lo tengo, no tengo programas con el cofre, vale Es una putada eso, pero bueno La otra llave y ya salimos de las alcantarillas Qué bien, porque tenía ganas de salir de este sitio No sé si voy a ir por el buen camino, pero bueno, yo voy por aquí ¡Qué cabronada! Hostia, como me caiga la lava es muerte instantánea La música es bonita, eso sí, la música de las alcantarillas Mira que normalmente las pantallas relacionadas con alcantarillas suelen ser un jodido asco Bueno, pues estas están siendo muy buenas No pasa nada, si me dejo experiencia o algo así Ya farmearé en algún lado, no me preocupa Eso sí que no me preocupa nada Me preocuparía más, no saber cómo llegar o cómo seguir Vamos a grabar aquí, por si acaso Ahora tengo que hacer toda esa vuelta otra vez No Venga Oh, todavía más, no jodas Hostia, todavía más, tío Eso o es que por ahí hay otro camino ¡Eh! ¡Ah! Al fin estamos al aire libre ¡Ah! Incluso huele a pastel Eso me recuerda He comido muy poco desde que salimos ¿Por qué pensaba que sería un viaje muy corto? El olor de ese pastel hace que me estaba a botiembre ¿Yu? ¿Tienes? ¿Tú también tienes hambre? Pues sí Bien, busquemos una posada Me comería un caballo También estaría bien descansar un poco Pero tenemos que ser discretos Las puertas de la ciudad están cerradas debido a la guerra Debemos idear un plan para escapar de aquí Una posada es un gran lugar para obtener información valiosa Cada hora que pasa, mi gente está más en peligro ¡Está decidido! ¡Vamos a comer! Ya busqué la información El cuerpo necesita estar en forma para pelear ¿No puedes decir simplemente que tienes hambre menos? Yo... Tengo hambre Bien, ¿lo ves? Solo tienes que ser sincero con tus sentimientos Y la vida se vuelve más fácil ¡Ah, sí! ¡Una mierda que te comes! Si vamos a seguir juntos tenemos que ser totalmente sinceros ¿Verdad, Yu? Bueno, que tú digas ¡Vamos! Tengo hambre Desterminator Unamos nuestras fuerzas y busquemos información Un calor A mi hijo le encanta el coliseo Ojalá estuviera ahí más interesado en otras cosas Como hacer las tareas del hogar Cocinar, trabajar Para sobrevivir Pero ya tendrá tiempo de aprender eso cuando haya crecido Mejor dejarlo con su sueño por ahora Ya sé que tenemos mucho dinero Ya sé que no tenemos Pero mi mami trabaja mucho para tener su gente como para llevarme al coliseo Mi mami es súper increíble ¿Cuál es tu luchador favorito? Tengo mucho miedo de menos El exterminado Y a veces tengo hasta pesadillas Pero no se lo digas a mi mami Ella no me volvería a llevar al coliseo ¿A que se lo digo yo ahora? No, no, no se lo puede decir Si no, se lo diría Y se gasta menos dinero en él Hostia, tú pareces importante Se comenzó la guerra Mi mamá Pensamiento malíscono Estoy seguro de que va a parar Nah, que sí, que es gilipolleces El coliseo ¿Dónde está? ¡Oh! Una gallina ¡La gallina turuleta! La que seguro que esto es la posada ¿No? Mi mami y mi papi son muy, muy ricos Eso me convierte en una princesa, ¿verdad? Voy a pedir un pony para mi cumpleaños Y también cinco nuevas muñecas Cada vez que me ponga a llorar Me da lo que quiero Muy bien Muy consentida Genial Esa será la madre, seguro Porque parece la tío bueno Entonces, esto no es la posada ¿Dónde está la posada aquí? Posada ¿No? Menú del día Entrantes, ensalada, crujiente, cubiertas de bichos de seis patas Plato principal Rata pequeña en su jugo Postre Pastel de... Pastel de pelo Especial del día Grand War De cartílago de carne Con una guarnición de papas fritas Que no caducan Que aproveche Vale A que no voy a poder pagarlo Bienvenido a World Donut A World Donut No hemos empezado Pásate el huevo Ah, qué bien Oye, pues ¿dónde tengo que...? Esto no es la posada, tío Me estoy mareando Tío, ¿dónde está la posada? No me mareéis, por favor Mierda, los magos volvieron a cerrar la biblioteca Desde que llegaron a la ciudad Casi nadie puede entrar en la biblioteca Me pregunto ¿Qué será lo que buscan en ese lugar? De todas formas Hace mucho tiempo Que no puedo leer el siguiente tomo De las aventuras de Pirata Roberts Voy a entrar aquí Esta puerta está cerrada Así, sí, más Esta puerta está cerrada Vale Oye, tío ¿Dónde está la posada? Vale, ese tío Ahí está, joder Ahí está De toda la vida INN Quilipollas Perdido Y aquí había un tío Que... Wow Que una rata Por supuesto que no Nuestro establecimiento Tiene una buena limpieza Puede que sea un juguete Que ha dejado un niño Esa es la explicación más lógica ¿No crees? Por supuesto Por supuesto Claro que sí A ver, aquí hay un tío No me imagino Eh, Mr. Dowells ¿Intentas salir de la ciudad? Creo que puedo odiarte con eso ¿Tienes algo para mí? Ya sabes Algo de pasta Para suavizar nuestra relación No es que no confíe en ti Pero algo extra Nunca está de más Yo no me fío en a este tipo No creo que sea una buena idea Hacer tratos con él La chica tiene razón Al menos teóricamente Aunque me temo Que no tenemos opción En el ejército A menudo decimos Decimos que el fin Justifica los medios Creo que esa cita Se puede desaplicar En este caso Pero tú eres el que decide Desterminar Me va a llamar a perder Ahora sí Entonces ¿Te interesa? Sí Ah, creo que nos llevamos Muy bien ¿Qué tengo aquí yo? Ah, vale ¿Qué tal una pequeña parte Del pago para afianzar nuestra relación? Digamos Alrededor de 490 para comenzar Vale Sin exagerar Pero te has ganado mi confianza Este es el trato Tráeme los 150 restantes Y te saco de esta ciudad Y recuerda Y recuerda Que siempre puedes rechazar el trato Pero en ese caso No hay devolución Es algo normal Hijo puta ¿Estamos de acuerdo? Vale Me imagino que no tendrás el dinero contigo O me equivoco Al parecer Si quieres escapar Tendrás que ponerte a trabajar Lo que hago yo cada día Sí, lo sé Es una palabra horrible Trabajar es una palabra horrible Personalmente Siempre Trato de Absolutamente de trabajar ¿Y qué estás haciendo tú Que no trabajas? Pero a veces El fin justifica los medios Y mi ayudante de la posada Te ayudará a encontrar algún trabajito Pero tendrás que pasar La noche allí Lo sé, lo sé No es un hotel de 5 estrellas Pero piensa en el mañana Cuando seas libre Y estés lejos del imperio Buena suerte ¿Yu? ¿Estás seguro De que fue una buena idea? Desterminato Nunca más te dejaré mejor Confiar Tampoco de pasar Si es menos Aunque yo Pico muy fácil En el azuero Pero si estás forzando Eso es lo que realmente importa Hemos perdido Todo el dinero Y además Tendremos que pagar Para salir De esta maldita ciudad Hombre, a ver Me quedan 50 monedas O sea, 5 monedas Para empezar Ese será nuestro dinero No el tuyo Y segundo No tienes que preocuparte Porque me aseguraré De que Salgamos de esta Horrible ¿Estás de acuerdo yo? Después de todo Vinos y tú ¿Sois profugos? Déjame ayudar Y conseguiré el dinero Que falta Vale Gracias por confiar En mi Vamos a la obra Hazme un trabajito No, no, no Hace raro El dueño de la posada ¿No? O sea, que tienes Vale Jeje, venís de parte Del señor Maddowell Creo que puedo hacer Por usted Señorita Estoy buscando algún trabajo Para poder pagarle El señor Maddowell ¿Algún trabajo? Veamos Aquí está la lista De trabajos disponibles Decime cuál te interesa Camarera de mal Criada de la mansión Cuidado a los niños Camarera Camarera ¿Estás segura De que hay camarera En Warlands? Sí Ve a Warlands Ellos te dirán Lo que debes hacer Pero recuerda No comas nada No comas nada allí No estoy segura De que esto Me vaya a gustar Mierda Creo que no me debí Meter aquí Tengo mucha hambre Y quiero comerme A un caballo Mi gato está El pobre asado Asado Bienvenido a Warlands No hemos empezado Pasarte luego Ah, tú eres La nueva camarera Perfecto Justo a tiempo El servicio está De comenzar ¿Quieres que te explique Qué tienes que hacer? Sí, por favor Como ves Es muy fácil Miraros con atención Verás el estado de ánimo De cada cliente ¿Vale? Los clientes vienen Y se sientan Tienes que darles tiempo Para elegir su comida Sin molestarles Luego querrán hacer su pedido Después de esto Solo tienes que pedir Su comida Y llevársela No te equivoques Con el pedido A continuación Los clientes comerán Cada persona Tardará un tiempo Diferente en hacerlo No los molestes Mientras coman La mayoría las odian Una vez han terminado Querrán pagar rápidamente Antes de irse Atiéndelo rápido O se irán Sin pagar Ah, que bien O sea Del puto lujo Eso lo haces en la vida real Eso lo haces hoy en día Y vamos rápido a la cárcel Trata de tomar varios pedidos Antes de llevárselos A los clientes Les gusta más Como te dije Solo puedes servir Un plato cada vez Bien Eso es todo Chupado, ¿verdad? No ¿Quieres que te explique? No, por favor Bien Vamos a ver Va a ser Hola Bienvenido Goyojin-sama Todavía no lo he Vale Perdón Colo que tardáis Macho Hola Quiero el pedido De una ensalada Pedido de una ensalada ¿Qué deseas? Una ensalada Aquí tienes Gracias Qué rápido ¿Y tú qué? Ya está Un big walk Un big walk Perdón ¿Qué quieres? Un big walk Gracias Por ahora está siendo fácil Ya verás cuando se empiece a llenar esto Gracias Qué rápido ¿Pagas? No, espero aquí Disfrute mucho de la comida Gracias Gracias Hasta luego ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Y nada más! Goyojin-sama Disfrute mucho de la comida Gracias ¡Y nada más! 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 ¡Konichiwa! Quiero el big walk Mierda El big walk Y Toma El especial de hoy Big walk Y especial ¿Qué deseas? Un big walk Aquí tienes Rápido, rápido, rápido Gracias Especial del día Especial de hoy Viernes Gracias ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Gracias ¡Hola! Quiero el pedido de una ensalada Pedido de una ensalada Un big walk No es otro big walk Vale, yo pedido una ensalada Que es esta de aquí Gracias Bueno, ¿qué? ¿Alguien termina de com...? Vale Esta paella Que va a pagar Esta va a pagar A la de hoy Quiero... Déjame ver Especial de hoy. Especial de hoy, ¿no? Quiero, eh, déjame ver Big Walk y especial ¡No! Especial que es para esta No estuvo así, así, que te dé, gilipollas Especial de hoy, que sea rápido Especial de hoy, por favor Especial, especial Gracias Gracias Especial ¡Ya voy, ya voy! ¡Hijo de tío, es verdad! Tarta de casa Tarta de la casa, vale A ver, Rubita Quiero el especial de hoy Especial ¿Para quién era? Yo se me ha olvidado Para... Hola, quiero el pedido Big Walk Es esta, ¿no? Big Walk, vale ¿Qué deseas? Un Big Walk Un salada, por favor Quiero un Big Walk Salada, salada, salada Vale, a ver Vale, esa no está muy contenta Esta... No se me ha ido No se me ha ido ningún cliente ¿Qué conste? Fíjate Todos están comiendo muy bien Bueno, todas han comido bien Lo que pasa es que... Coño, pues estoy yo sola Tardo un huevo, ¿no? ¿Te jode? ¿Comes? 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 Voy a mi tienda, eh? No vuelvas nunca más Bien, eso fue todo por hoy Atendimos a los 15 clientes hoy Y ninguno se fue en chinkomer o pagar La certificación puede... Por lo que es bastante bueno Aquí está tu paga Vuelve a trabajar con nosotros cuando quieras Esperemos que no me queda nada Vale, vamos a intentar otro trabajito ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuándo? Vamos a intentar otro trabajito, ¿vale? Otro diferente ¡Oh, ya es de noche! ¡Qué día es hora de que regresa la pasada! ¡Wow! Se nota que es 6 de noche, eh ¡Me comerá la pasada también! Ya verás El señor muere... Hablaba más bien de ti Hasta noche invita a la casa ¿Te quedarás a dormir? Sí Menos mal Vale, vamos a hacer... De... Aquí está, vale, vale... Cría de la masión, venga Sí, ¿por qué no? Mantén la calma ¡Hola! Recordaba así de niña Siempre quise ser astronauta Astronauta Hostia, hace mucho calor, de verdad Me estoy muriendo Vale, qué bien es esta Luego intentaré hacer lo de los niños Si no, tarda mucho esto de nacerse ¿Vale? Eres la nueva criada, ¿verdad? Mis padres esconden su tesoro En una caja fuerte de la casa Pero no voy a dejar que la encuentres Jeje Ni siquiera así me traes mis dulces favoritos ¿Eh? ¿Sí, mis padres? Tengo que hablar con alguno de estos Ah, ahí está, por fin Apenas empezaste y ya vas atrasada ¿Y qué es lo que llevas puesto? Es un insulto a la estética Empieza por ponerte esto ¡Yupi, superman! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿Qué? ¿Qué diablos es este tuendo? No te atrevas a hablarme en ese tono Tú aspectas Tú aceptas este puesto, ¿no? Entonces, haz lo que te digo Ese es tu uniforme Si no es de tu agrado Ya sabes, ¿dónde está la puerta? Ya veo que has entrado razón Ahora, voy a servirle el té ¡A mi marido! A mi querido marido ¿Qué está el té? Tu marido es este, ¿no? ¡Oh! Me encanta una taza de té Pero no queda Anda O sea, me voy a buscar un poco La tienda de la señorita raza, ¿vale? Toma tu... Te puedes crear el cambio Bueno, pues gracias ¿Dónde está la tienda? Muy bien es saberlo Pero no sé dónde coño está la tienda aquí No, no Y de verdad que no sé dónde está la tienda Lo digo en serio ¿Qué cosa es esta? Vale, esta aquí Tiene que haber inspeccionado un poco la zona antes Bienvenidos, razas ¿Qué te gustaría comprar? Té Te serán 50 O sea, 50, 25 Y me voy a quedar justito, ¿eh? ¡Té de hierbas! Gracias Venga, anda Vámonos Te queda muy mono el traje, ¿eh? Me gustaría dejarse lo puesto Porque le queda muy mono Ahora hay el tono Ah, gracias por el té Oh, qué pena Ya no queda azúcar ¿Sería tan amable traerme un poco? Gracias, azúcar Eh, cabrón ¿Y el cambio? Claro, y lo pago yo, ¿no? No te jode Págalo tú, cabrón Qué rico encima, ¿no? Se ha desgraciado ahí, claro Los mayordomos Azúcar Luego whisky, ya verás ¡Cabrón! Así nunca pago No tenía que haber aceptado este trabajo Ya verás Eh, digo yo Este trabajo nunca lo tenía que haber aceptado Venga, vamos Ah, gracias Un poquito Y recordar Eh, gracias Es muy bela de tu parte Estaba delicioso Pero estaba un poco suave La próxima vez lo harás mejor Un poco más Y quédate el cambio Joder O sea, más azúcar Y más Y más hierbas Me está haciendo unas vueltas como un tonto Venga Déjame comprar lo otro Ahora, venga, vamos Para casa Yupi Qué pesadillas este niño Esta es la caja fuerte, por cierto Joder, té Demasiado caro para usarlo todos los días Está completamente nuevo Ah, gracias por el té Y recordarte el azúcar Gracias Es muy amla de tu parte Glup, glup, glup Estaba delicioso Pero no estaba un poco suave La próxima vez lo harás mejor Estoy buena de traer un poco más Fíjate el cambio Me cago en la leche, bendita ¿Suave? Te lo voy a cargar con whisky Por gilipollas Ah, esto se va a cargar con whisky Ah, esto Este Este a mí no me da Ya verás tú Este no se queda conmigo Este no se queda conmigo Le voy a emborrachar Me la voy a joyar Y voy a ser la reina de este lugar Además, traje este ¡Supra hueque! No es una mala idea Pero no le dices nada Esto a mi esposa Glup, glup, glup Blast, blast, blast Blast, blast Blast, blast Estás seguro Vale, muy bien Ah, mi marido se ha quedado dormido Muy bien Querida Lo has hecho bien Ahora Pasamos a otro series Para que creas que te necesito Mimpear la casa Cuidar a los niños Servir al apetito ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no Tengo maría para eso ¿Para qué crees que te necesito? Eh, apetitos Por supuesto que no Para eso tengo maría ¿Para qué crees que te necesito? Ah, no deberías sorprenderme Pareces alguien con una mente muy simple Ni siquiera es Ni siquiera sabes Lo que es la tarea principal De unas sirvientas ¡Dibuja a los cotilleos! Debería ser obvio Pero sigamos con la tarea principal Los cotilleos están diciendo que Le juego de ser millonario Que mi esposo ha ganado Muchas veces Está amañado Tenemos que eliminar esos rumores Naturalmente La mejor forma de hacerle A otro rumor Debemos apresurarnos Cada minuto cuenta Ve a divulgar el rumor Lo decía inmediatamente Tu recompensa dependerá De cuánta gente pueda convencer Qué bien Hostia, qué tiempo tú No, no, no Tú, tú Eh, ven aquí Ven aquí ¿Cuál quieres que pedirte Este millonario? Supongo que es una forma de verlo Viaja Ven aquí ¿Los magos? No Contigo esto Vale Mierda Si entro a la caza Cuenta los de la caza No, los de la caza no cuentan Por lo que veo solo cuentan los de la ciudad Tú A ver Si entro a otra casa Si no me llaman Juego ganar abierto Vale Voy a entrar a otra casa Me da tiempo de sobra Esta es la del coliseo Ah, vale Los de la caza cuentan No todos Pero cuentan Vale Se está grabando Acá ve que salgo y entro Perfecto ¿Y esto? Así es muy rápido Perfecto Un minuto Y estamos yendo Haciendo perfectamente ¿Hay más? ¿Esto os cuentan Los soldados? Vale De los prisioneros Los soldados También han contado Bueno, ni leo Vamos Es que si no No me da tiempo Hace mucho calor Después de este capítulo Ya sí que lo dejo Porque llevo un buen rato Y me estoy atosigando Con el calor Vale Creo que Uh, es verdad Aquí La posada Tío La posada No ha entrado Y había mucha gente Mierda No me da tiempo Qué hijo de puta Un caramelo Ah, vale Que se para el tiempo Cuando Vale Es igual Me dio tiempo ¿No? Tengo que volver Eran 150 monedas ¿No? Porque creo que Los voy a conseguir ya Vamos a ver Niña Has convencido A 33 personas Bueno Algo es algo Aquí está tu Reconvencia Hostia Mucho dinero A ver El día se apaga Seguro Oh Ya es tarde de noche Qué día es hora Que regresa La posada Ahora Ahora me cobra Ahora me cobra Y ahora ¿Me cobra? Vale ¿Te quedaste a dormir? Sí Vale Ha grabado ¿No? Y llevo Exactamente Seguramente que 25 26 minutos Más o menos Bueno Podemos dejar el capítulo aquí Y así El siguiente capítulo Aunque ya tengo dinero Sobra Pero quiero saber Cómo es el siguiente juego Quiero ver el juego El juego de Criar a los niños Y nada gente Espero que os haya gustado Evoland 2 Si os esté gustando Como me está gustando a mí La verdad que Mucho mejor que el primero Ya es En muchos sentidos Así que nada Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!